¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un cuadro sin óptico como el de la vez pasada, Valeria Ándale, ese nos sirvió mucho, pero este tiene que ser más grande El que pusieron en el periódico mural les quedó muy bien Oigan, pero yo creo que vamos a tener que hacer dos cuadros Uno del siglo de oro español y otro de la literatura novohispana de los siglos XVI y XVII Sí, porque es mucho Entonces primero que nada ponemos los géneros Narrativa, lírica y dramática Sí, pero espérate Primero hay que definir el siglo de oro español, ¿no creen? Claro, vamos a repasar los apuntes A ver, leo El siglo de oro español es el periodo que abarca la segunda mitad del siglo XVI, todavía renacentista Y la primera mitad del siglo XVII, ya en pleno barroco En la lírica destacan dos escuelas La culterana, representada por Luis de Góngora y Argote Y la conceptista, representada por Francisco de Quevedo Luis de Góngora y Argote fue un hombre muy refinado Que representa la escuela poética culterana La cual se caracteriza por preocuparse de la forma, más que del contenido Francisco de Quevedo y Villegas fue un hombre culto e ingenioso Representante de la escuela conceptista de poesía La cual ponía más énfasis en el contenido que en la forma Poderoso caballero es don dinero Madre, yo al oro me humillo Él es mi amante y mi amado Pues de puro enamorado anda continuo amarillo En esta letrilla, Quevedo satiriza el valor del dinero En la narrativa del siglo de oro español, sobresale la novela La novela picaresca narra las aventuras de los pícaros que sobreviven Porque se dedican al robo o a pedir limosna La obra anónima, El lazarillo de Tormes, es un buen ejemplo de ella También en ese momento de auge de la lengua hispana Aparece la más grande novela de la literatura española El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha Escrita por Miguel de Cervantes Quien fijó las principales normas del uso del idioma español Y creó personajes de alto valor humano Como Don Quijote y Sancho Panza En el género dramático destacan Lope de Rueda Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca Lope de Rueda escribió obras cortas llamadas Pasos En las que recrea escenas de la vida del pueblo El paso de las aceitunas es uno de los más conocidos Los representaba en plazas públicas sacando así El teatro de los palacios Lope de Vega escribió cientos de piezas teatrales Por lo que se le conoce como El Fénix de los Ingenios Con su obra crea magistralmente el Teatro Nacional Español En el cual reúne lo culto y lo popular Algunas de sus principales obras son Fuente Ovejuna, Peribáñez y El Comendador de Ocaña La Estrella de Sevilla, etc. Pedro Calderón de la Barca también escribió gran cantidad de obras dramáticas Con un lenguaje cuidado y reflexivo Sus obras más conocidas son El Alcalde de Salamea El Médico de su Honra La Vida es Sueño Su Muerte marca el final del siglo de oro español La literatura de la Nueva España De los siglos XVI y XVII Se enriqueció con las crónicas Que escribieron los conquistadores Y los frailes evangelizadores Para relatar los hechos más sobresalientes de la conquista Se puede decir que la literatura de la Nueva España Comienza con las cartas de relación Que Hernán Cortés envía a los reyes católicos Dando cuenta de sus hallazgos Uno de los soldados de Cortés Bernal Díaz del Castillo Escribe la historia verdadera de la conquista de la Nueva España Desmintiendo a Cortés en muchos pasajes Entre los frailes que vinieron a evangelizar Está Fray Bernardino de Sagún Quien recoge cantos y costumbres indígenas En su historia general de las cosas de la Nueva España En la historia de las indias de la Nueva España Fray Bartolomé denuncia los abusos de los conquistadores Y encomenderos en contra de los indígenas Fray Toribio de Benavente Conocido como Motolinía Describe con lenguaje sencillo Las costumbres y festejos de los indígenas En su historia de los indios de la Nueva España En la poesía representativa de la Nueva España En tiempos de la colonia Destaca el poeta lírico Gutiérrez de Cetina Primer artista del renacimiento que llega a la Nueva España En su poesía se pueden observar características italianizantes Tales como la pasión, musicalidad, la métrica perfecta, etc. De sus madrigales el más famoso es Ojos claros, serenos Como un eco del siglo de oro español Se dio también en la Nueva España del siglo XVII Un desbordamiento de las letras siguiendo el estilo barroco Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras más notables En las letras mexicanas del siglo XVII Escribió poesía, teatro y prosa Su producción poética es la más abundante En ella encontramos rasgos culteranos y conceptistas Utiliza para versificar sonetos, redondillas, liras, glosas, etc. Y se ciña a los metros octosílabos, decasílabos y endecasílabos En teatro escribe gran cantidad de autos sacramentales Y dos obras profanas Los empeños de una casa Y Amores más laberinto De su obra en prosa La carta a Sorfilotea de la Cruz Es la más conocida Aunque nacido en Nueva España El célebre dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón Escribió gran parte de su obra dramática en España Siendo contemporáneo de Lope de Vega y Tirso de Molina Son famosas sus obras Las paredes oyen Y La verdad sospechosa Entre otras Pues ya quedaron Ahora sí está fácil localizar a los autores y las obras Oigan muchachos ¿Cómo ven si nos repartimos los temas que nos faltan Y mañana los traemos en fichas de síntesis? Ay, sí Nos faltan los participios Los antónimos Las oraciones subordinadas A ver cómo nos queda ahora el esquema de los temas gramaticales Sí, ¿verdad? Siéntate, Iván Pues yo hice algunas fichas de síntesis Como la del glosario Miren El glosario En él aparecen palabras difíciles por su carácter técnico O porque no se usan con frecuencia Ordenadas alfabéticamente y definidas conforme a la acepción que les corresponde en el texto del que forman parte A ver A ver, pongamos esta ficha de este lado Ahora oigan una mía Los participios Los participios son las formas no personales del verbo o derivados verbales Los participios regulares terminan en ado, ido, como platicado y salido Y los irregulares en to, so, cho, como en atento, impreso y dicho Y la ficha 2 del mismo tema dice Funciones de los participios A. Formar parte de los tiempos compuestos B. Funcionar como sustantivo C. Funcionar como adjetivo Por ejemplo Yo he visto cosas prodigiosas El escrito estaba sobre la mesa El hombre atento ayudó al anciano Guau, esa sí es una super ficha La mía no es tan grande Oigan Los antónimos son palabras que tienen significación contraria u opuesta Por ejemplo Luz, obscuridad Bien, mal La utilidad de los antónimos es enriquecer la expresión con contrastes Pues la tuya no está mal Explica con pocas palabras lo que son los antónimos Oigan ¿Y si hacemos como un acordeón? De veras Así podemos resumir más toda la información Y tenerla bien presente Como el uso de la C, S, X y Z Ah, eso yo lo traigo bien sintetizado Miren Se escriben con C Las palabras terminadas en encia y ansia Como paciencia y constancia Las que terminan en isia, isie, isio como planicie Los verbos que terminan en si, deducir como decir y conducir Y los verbos que terminan en ser como hacer Yo les digo las que se escriben con S Las palabras que terminan en ulción Las que terminan en isimo, isima Las que terminan en encibo Y las que terminan en oso y osa Para que vean que yo también estudié Les digo donde se pone la X Antes de la sílaba pla, ple, pli, plo Antes de pre, pri, pro Y en las palabras que comienzan con extra Pero como yo empecé, yo termino La Z se escribe al final de las palabras Cuando en plural terminan en ses Por ejemplo, en pez Que en plural sería peces Y en otros casos que no responden a reglas concretas Y oíselo de la paráfrasis ¿Se las leo? Claro Si no, ¿cómo lo ponemos en el acordeón? Bueno, ahí les va La paráfrasis es la interpretación o explicación de un mensaje De una manera personal Es decir, que después de leer y comprender el mensaje Se escribe su contenido de manera personal Nos falta lo del prólogo Dice, el prólogo es la presentación del libro En él se dice de qué se trata Se destacan algunas características del libro Para invitar al lector a leer la obra Ah, pues también nos faltan los pasos Para hacer el guión de una exposición oral Tú los tienes Sí, claro Primero selecciona un tema Después se consultan las fuertes de información Y se registran los datos Se escriben en fichas lo más importante Y se planea la exposición Cómo empezar Cómo desarrollarla Y cómo terminar Se define qué apoyos audiovisuales se tendrán Y por último Se ensaya la exposición Yo también me sé unos pasos Fíjate Pero los que se siguen para escribir un ensayo A poco A ver Dímelos pero sin leer Ve checándolos Para que veas que no me equivoco Primero se selecciona un tema Se consultan las fuentes Se problematiza una situación Se proponen soluciones al problema Y ya con eso redactas una primera versión Con un lenguaje que convenza O que siembre la duda Y por último Se redacta la versión final Cuidando la ortografía y la redacción Ya casi acabamos muchachos Solo nos falta ponerlo de las oraciones subordinadas Yo te digo la definición Las oraciones subordinadas Son las que amplían Afirman O explican el sentido de otra oración Llamada principal Y hay que poner Que las subordinadas sustantivas Pueden funcionar como sujeto Objeto directo Objeto indirecto Y como circunstancial Oye Hay que poner un ejemplo De cada una de esas oraciones ¿No? Pues cuando funciona como sujeto Puede ser El que baile mejor Irá a la fiesta Ándale Y de objeto directo Deseo que vengas a verme Pues como objeto indirecto Puede ser Representaba sus obras Para quien apreciaba su arte Y de circunstancial pongamos Hasta que el sol Empezaba a ocultarse Las mujeres Veían jugar a sus hijos Allí está chavos Lo que no sabíamos ¡Gracias!